A pesar de la polémica, Yaritza y su esencia presumen sold out en los shows de México. Así como lo escuchas, la misma cantante y sus hermanos compartieron la gran noticia con sus seguidores en Instagram, donde aseguraron haber logrado un sold out, o sea, un vendido total, de sus entradas para el concierto que ofrecerán el 6 de septiembre en la ciudad de Monterrey, demostrando que a pesar de toda la polémica generada en torno a sus comentarios un tanto desatinados acerca de la comida y gastronomía mexicana, han sido perdonados por todos sus fans. Y que a pesar de todos los comentarios que se hicieron en las redes sociales tratando de cancelar sus presentaciones, no fueron suficientes para detener el poder de estos chicos, ya que al parecer son más fans los que los respaldan. Algunos incluso han llegado a asegurar que mucho de este perdón tuvo que ver con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien a través de una conferencia matutina pidió al público que los perdone.